¡Ah! Ambi, ¿puedes pedirle a Kali que pase por aquí? Claro, Bruno. ¡Ah! ¡Viene alguien! Toca la bocina. ¡Buen día! ¡Auxilio! ¡Nos quedaremos atrapados aquí para siempre! ¡Tren de auxilio pasando! ¿Qué es eso? Parece que es Kali. Por fin los encontré. Bruno dijo que habían entrado al túnel, pero nunca pensé que habían llegado tan lejos. Yo tampoco. Es mi culpa. Quería saber a dónde conducía el túnel. Vi te dijo que no estabas lista para bajar el túnel sola. Lo sé, pero... ¿No pensaste que tal vez había una razón para eso que podía ser por tu propia seguridad? Ahora lo sé. Ven. Te devolveré a la vía. Sujétate. ¡Ahí vamos! ¡Despacio! ¡Ya casi llegamos! ¡Genial! Gracias, Kali. A partir de ahora, no iré a ninguna parte hasta que sepa cómo estar segura en las vías. ¡Buen tren! Ahora nos llevaremos a los dos al depósito sanos y salvos. ¡Oh! ¡Pero solo queda polvo, Bruno! ¡Oh, lo siento! Bueno, los veo la próxima vez. ¡Vayan con cuidado! ¡Oye! ¡No tan rápido, Bruno! ¡No, date prisa, vagón lento! ¡Vamos! ¡Quiero regresar! ¡Wilson es un caracol! ¿Pero no escuchaste a Dunbar? ¿Con respecto a qué? Respecto a tener especial cuidado de regreso a casa. Es más difícil la embajada. ¡Ah! ¿Cómo puede ser más difícil la embajada? Acuesta abajo, es súper fácil. ¿Entendiste mal, Wilson? ¡No, yo no! Apuesto que no estabas prestando la debida atención. ¡Sí estaba! ¡Ve más despacio, Bruno, por favor! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Bruno, frena! Mis frenos no funcionan. ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Tengo que frenarlo! ¡Auxilio! Sí, Wilson y Bruno van muy bien. Acabo de saber que salieron de la cantera. ¡Qué alegría saberlo! ¡He estado preocupado por ellos! Bueno, no hay de qué preocuparse. ¡Bruno! ¡Deja caer tu carga! ¡No puedo hacer eso! ¡Espera! ¡Pero quizás yo pueda! ¡Funcionó para Morgan! ¡No puedo mantenerme en los fieles mucho tiempo! ¡Auxilio! ¡Puertas abiertas! ¡Wilson, ¿qué estás? ¡Prenas sobre el polvo! ¿Qué? ¡Oh, está funcionando! ¡Puedo agarrarme a los fieles! ¡Gracias, Wilson! ¡Me salvaste! ¡Ah! ¿Qué te hizo pensar en eso? ¡Recordé lo que hizo Morgan cuando se resbaló sobre el aceite! ¡Trentástico! Lamento no haberte creído sobre lo que dijo Dambar. Tú estabas prestando atención, pero yo no. ¡Cambian las cosas, ah! ¡Vamos, Bruno! ¡El freno-tren! ¡Llevemos estas piedras a casa a salvo! ¡Así es! ¡Perfecto! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Deprisa! ¡Apaga el imán de nuevo! ¡Cuidado! ¡Hoggs, para! ¡Uy! ¡Oh, parachoques! ¡Ahora hay tres piezas dañadas! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ahora habrá que cerrar la línea aún más tiempo! Sí, no reabras la línea. Vi, no estamos listos. ¿A dónde vas? A buscar ayuda. ¡Pero tú puedes arreglar esto! No, no puedo. No puedo controlar el imán. Es inútil. Mira, solo tienes que apagar el imán cuando no lo necesites. ¡Yo te avisaré! ¡Vamos! ¡Yo sé que puedes hacerlo! ¿De veras lo crees? ¡Por supuesto! ¡Muévelo un poquito! ¡Perfecto! ¡Ahora déjalo caer! ¡Apaga el imán! ¡Muy bien, Hodge! ¡Lo lograste! ¡Fantástico! Ahora vamos con la próxima pieza. ¿Qué encontraremos? Espero que no sea mucho trabajo. ¿Cómo vamos, Effie? ¡Casi estamos ahí! ¡Es Eddie! ¡Vaya! ¿Lo arreglaste tú solo? Lo lamento, Eddie. Vi dijo que era urgente y tú no apareciste a tiempo y... Hiciste un trabajo de primera, compañero. ¡Miren eso! Estoy muy orgulloso de ti. ¡Gracias! Fue un trabajo en equipo. ¡Así es! ¡Démosle la buena noticia a Vi! Mira... No te preocupes. Yo te puedo encarrilar de nuevo. ¿De veras? ¡Por supuesto! ¡El viejo... ¡Pedro al rescate! ¡Ah! ¡Ahhh! Ese es el último, Kuki. ¿Estás lista para partir? Gracias, Pedro. Pero me preocupan las ardillas. Es peligroso que salten sobre la vía férrea. Parece un trecho largo para las jóvenes. ¿Podríamos construirles un puente? ¿Un puente? ¿Pero cómo, Kuki? ¡Oh, Kuku! ¡Ketty! ¡Katy! ¡Kiki! Mi nombre es Koko. Oh, así es. ¿Qué tal si tú usas tu grúa para levantar uno de los troncos y lo colocas entre los árboles? Ustedes los jóvenes son tan... inteligentes. Así se hace, Pedro. Sigue. Poco a poco. Muy bien. ¡Funciona! ¡Les encanta! Mira cómo corren. Ciertamente. Fue una gran idea, Koko. Gracias, Pedro. Sí, te acordaste de mi nombre. Y ahora es mejor que lleves estos troncos al molino. ¿Quieres que te acompañe? ¡Frentástico! Estaba a punto de almorzar, Bruno. Pero volveré a colgar tus sacos de correo. Vamos, Hotch. Gracias, Eddy. ¡Oh! Pero, ¿qué has estado haciendo? ¿No se supone que recojas el correo en vez de esparcirlo? Dejé los sacos en el vagón del correo. ¿Qué pasó? Descuida, amigo. Yo lo arreglaré. ¡No lo entiendo! Hotch, cuida mi lonchera. No quiero que desaparezca como mi llave. Sí, eso fue raro. Todo el día han pasado cosas extrañas. Primero desaparecieron todas estas bananas. Oh, sí. Lo había oído. Luego hubo ese ruido en mi furgón. Pecan ladrando cuando no había nada y ahora los sacos de correo volcados. Y hay cáscaras de bananas por todas partes. ¡Yantelí! Eddy, coloca tu lonchera en mi red. ¿Ah? Confía en mí. Mmm. De acuerdo. Ahora escóndete. ¡Se volvió loco! Creo que tiene un plan. ¿Ah? ¡Buena presa! ¡Qué mono tan atrevido! Alguien debe haberlo traído del parque safari. ¡Vaya! Eres listo, Bruno. ¿Cómo lo supiste? Las bananas eran la pista. En todas partes que he estado hay bananas. ¿Y a quién le gustan las bananas? ¡A los bonos! Déjenme echarle un vistazo al pequeño gribón. ¡Oye! ¡Regresa aquí! ¡Oh, no! ¡Lo está haciendo de nuevo! Es hora de la gran prueba. Y les he traído algunos clientes difíciles. ¡Sí! Veamos qué pueden hacer. ¡Yo iré primero! ¡Un cucurucha de vainilla! ¡Es inútil! ¡Nunca podré hacer eso! Llevaré este vagón de vuelta al patio. ¿Ya terminaste, Wimple? No, no voy a hacer la prueba, Pedro. Todos se reerán de mí y quedaré como un tonto delante de Frostini. Espera ahí, Widget. No puedes rendirte en la primera encrucijada. Manejar esa máquina es un arte. Tienes que dominarlo. Pero, ¿cómo? Se uno con la máquina. Eso es lo que hace el gran Frostini. ¿Frostini? ¿En serio? ¡Por supuesto! Ahora enciéndela. Encuentra el ritmo. Eso es. ¿Puedes sentirlo? ¡Sí! ¡Pan, clan! ¡Pan, pan! ¡Dale con todo lo que tengas! ¡Pan, clan! ¡Pan, pan! ¡Pan, clan! ¡Pan, pan! ¡Pan, clan! ¡Pan, pan! ¡Pan, clan! ¡Pan, pan! ¡Sumente! ¿Viste eso? ¡Sí! ¡Vamos, Wilson! ¡Demuéstranos esa magnífica máquina en acción! ¡Aquí va! ¡Vaya! ¡Miren este lugar! ¡Súper! ¡Entonces aquí fue donde empezó Chaggington! ¡Todo se ve tan antiguo! ¡Aún más antiguo que el viejo Pedro! Oigan, vamos por aquí. ¡No hay salida! ¡Retrocedan! Creo que deberíamos volver. El viejo Pedro se preocupará. Bien. ¿Por dónde era? Ah, es... Ah... Creo que era por allá. ¡No, no! ¡Era por allá! ¡No lo creo! ¿No era hacia allá? Bucinas de tren. Todas las vías se ven iguales. ¡Oh, no! ¡Estamos perdidos! ¡Y nadie sabe dónde estamos! ¡Quiero ir a casa! ¡No debimos haber venido, Coco! ¡Ahora tendremos que quedarnos para siempre! ¡Gracias a ti! ¡Oh! ¡Aguarda! ¿Seguro que Morgan podría arreglar esto? No sé. Morgan no está muy contento con Eddie ahora. ¡Podemos intentarlo! Sí. Y si evita que Eddie llegue tarde, hará feliz a Morgan. Bien. Le preguntaré. Creo que está por aquí, Eddie. ¿Te fijaste bien, Sefi? Esta línea está cerrada hace años. ¡Oh! Tienes razón. Lo siento. Estamos andando en círculos. ¿En serio? Así que necesitamos tu ayuda, Morgan. Es una hermosa idea, Hutch. Pero... Sería mucho trabajo. Yo podría darte una mano, Morgan. Bien... o de acuerdo. Creo que me convencieron. ¡Fantástico! ¡Vaya! Se ve increíble. Espera a que Eddie lo vea. ¡Ah! ¡Puqui viene! No puedo creer que no encontráramos esa luz rota. Este realmente no es mi día. Oh, oh, oh. Sí lo es, Eddie. Date la vuelta. ¡Torreza! Oh, ¿qué es eso? Es para ti. Oh, es tu nuevo hogar, Eddie. ¿Qué? ¿Este vagón tan lindo es para mí? Sí, Hutch lo encontró. Y todos lo ayudaron a arreglarlo. No puedo creerlo. Tengo mi propia casa. Muchas gracias a todos. Y tiene ruedas. Para que lo lleves a donde quieras. Lo pondré cerca de aquí, donde están mis amigos. Oigan, hogar dulce. Realmente no es mi día. Atención, por favor. Hora de prepararse, aprendices. Faltan diez minutos para la prueba. ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? Hola, Wilson. ¿Dónde estabas? Es casi la hora de la prueba. Lo sé. Y todavía no lo puedo hacer. ¿Por qué no? Mira. Wilson solo recuerda la rima de Dunbar. Cuando lleguen a los pasajeros de paseo, tienen que deslizarse nada de bamboleo. Cuando Wilson lleva a los pasajeros de viaje, de tanto bamboleo les viene un mareo. ¡Fantástico! Así es. Continúa, Wilson. Esas rimas funcionan. Tus maniquís no se mueven. Porque realmente te estás concentrando. ¿Ah? ¡Oh, sí! ¡Lo estoy logrando! Sé que lo debo hacer, así que lo probaré. Ahora que me estoy concentrando, vean cómo volaré. ¡Adelante, Wilson! Ahora sí estás rodando. Wilson se mamboleaba. No podía andar con suavidad. Pero ahora podemos ver que aprendió de verdad. ¿Qué les parece? Sí, tan bueno como los demás. Vamos, Bruno y Coco. Tomemos esa prueba de una vez. Y... ¡Ya! Eso fue divertido. Realmente me concentré. Pero... ¿Pasamos, Dunbar? ¡Pasamos, pasamos, pasamos! ¡Felicitaciones, trencitos! ¡Súper! ¡Súper! Cada uno su insignia ha logrado ganar, lo cual solo prueba que estos trencitos... ¡Sí, saben robar! Wilson está aquí para refrescarte. Tiene helado. Las máquinas a vapor no comen helado. Lo sé, tonto. Pero mira esto. ¡Eso está helado! Está funcionando. Gracias, Wilson. Lamento lo del concurso. Sé que de verdad quería ser el asistente de Frostini. No importa. Mejor llevamos a Pedro a casa. ¡Buena idea! ¡Vamos, viejo Pedro! ¡Oh, gracias, muchachos! Comienzo a sentir que soy yo otra vez. ¡Hagamos una carrera! ¡Pedro! Solo les estoy tomando el pelo, Kiki. Hubieras visto tu cara. Bien, Pedro. Ven con nosotros. Hace mucho tiempo que no me escoltaba a la casa. Yo recuerdo cuando... Ya veo que te sientes mejor, viejo Pedro. De maravilla. Gracias, Bill. Felicitaciones, Bruno. Serás un gran ayudante para Frostini. Un minuto. El gran Frostini todavía no ha tomado una decisión. Pero yo no terminé la competencia. Sí, pero llevabas la delantera y la abandonaste para ayudar a un amigo. Estaba por perder una biela cuando este joven tren me rescató. Tengo mi decisión. Tenemos un empate. Bruno y Wilson, los dos pueden ser mis asistentes. Los dos, de veras, super. ¡Qué bueno! ¡Juppy! Esa noticia me dejó realmente muy, pero muy... ¡Helado! ¡Helado de emergencia! Sujétate bien, Wilson. ¿Estás bien? Sí, ahora sí. Gracias, pero remolcarme a mí te va a hacer ir muy despacio. No te preocupes, Wilson. Aún así será divertido. ¡Ah, no debo defraudar a mis fans! Hora de llevar ese trofeo a casa. Nuevamente. ¿Habrá paso? ¡Oh! Pensé que te iba a ganar. ¡Ah! No te sientas mal. Después de todo, sin perdedores, no habría ganadores. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante, Pedro! ¡Ese trofeo es tuyo, compañero! ¡Vas primero, viejo Pedro! ¡Oh, viejo Pedro! ¿De veras quién lo diría? ¡Lista puesta en el premio! ¡El ganador es una vez más... ¡Yo! ¡Oh! ¡Y el viejo Pedro es el campeón de este año! Derrotado por una vieja locomotora. ¡Oh! ¡Qué vergüenza! Podías haber ganado si no me hubieras ayudado, Coco. Quizás. Pero ayudarte a ti era mucho más importante que ganar. Lamento haber sido tan tonta antes. Yo también. ¿Amigos? Amigos. Pienso que alguien más debería tener este trofeo. Yo no participé en toda la carrera. Así que he decidido que la ganadora de este año es... ¡Coco! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Renunció a su primer puesto para ayudar a un amigo, lo que la convierte en una verdadera campeona. ¡Una gran ovación para Coco! ¡Jijip! ¡Horra! ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡Y los trenes se vuelven locos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Algo anda mal, Eddy! ¡Ah! ¡Miren! ¡Sí que suenan bastante! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¿Estás bien, Hodge? Sí, la apagué. Perdona, amigo. Debo haber metido demasiado maíz. Mejor recoge este desorden. ¡Listo! ¡Maravilloso, Bruno! Si nos damos prisa, quizás lleguemos a tiempo. No puedo. Tengo que llevar esta carga a la fundición. Supertren estaría muy orgulloso de ti. Tal vez no seas igual que él. Pero aún así, eres un héroe. Gracias. Se siente bien al ser lo correcto. Oh, parachoques. Me perdí la película. Oh, ahí estás, Bruno. Buenas noticias. La película no ha comenzado todavía. ¿De veras? Tuve un pequeño accidente. Sí. Tardamos siglos en acomodar esto. Bucinas de tren. Así que podré ver la película después de todo. Sí. Bien, estamos listos para empezar. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Oh, ¿alguien puede ayudarme? La vía está bloqueada. No tema. Aquí está Supertren. Soy el número uno. Soy fuerte. Soy servicial. Y nada lo hago mal. Es Zumi. Sí. Hay una niña que quiere a Zumi, aún más que yo. Ay, lo lamento, Coco. Sé que le has tomado mucho cariño. Sí, pero no me pertenece. Vamos, amiguito. Te llevaré a tos. ¿Sabes qué, Coco? Estoy muy orgulloso de ti. Sí. ¡Oh, te he extrañado tanto! Un millón de gracias por traerlo a casa. ¿Dónde lo encontraste? Estaba en el parque detrás de la estación. ¡Uy, diablillo! Te hemos estado buscando por todas partes. Me llamo Jenny. Gusto en conocerte, Jenny. Soy Coco. Bien, gracias por cuidarlo, Coco. Es bastante travieso, ¿no te parece? Sí. Me era difícil entrenar y cuidar de él. No sabía cuánto trabajo de cuidar una mascota. Bueno, mejor me voy. Adiós, Jenny. Adiós, Zip. Adiós, Zip. ¿Coco? ¿Sí? Puedes venir a visitar a Zip cuando quieras. ¿De veras? ¡Por supuesto! ¡Fantástico! Regresaré a verte de nuevo mañana, después de hacer mi ronda de reparto. Todavía tengo que practicar. ¡Muy bien! ¡Puedo hacerlo! ¡Fantástico! ¡Bien hecho! ¡Eso estuvo maravilloso! ¡Oh, oh! Creo que llegó el momento. No te preocupes por nada. Volveré con el Dr.Godslin en dos Chucuchucus. ¡Coco está de guardia! Tengo un trabajo que hacer. Un trabajo muy importante. ¡Chau, chau! ¡Oh, no! ¡Bombillo! No veo nada. Nunca encontraré la casa del Dr. Gosling. ¡Bruno, despierta! ¡Me acordé! ¡Morgan dijo que Coco no debió usar sus luces demasiado porque él tiene que cambiar el bombillo! ¡Oh, oh! Está de guardia, así que su luz estará encendida toda la noche. ¡Rápido! ¡Mejor vamos a ver si está bien! ¿Qué voy a hacer, señor Boo? ¡Un momento! ¿Los animales nocturnos usan sus sentidos para orientarse en la oscuridad? ¡Huele a flores! Doblar a la izquierda, donde están las flores silvestres. ¡Puedo oír el arroyo! Y sentir el puente que lleva la colina. ¡Hay luz allá arriba! ¡Es la casa del Dr. Gosling! ¡Lo logré, señor Boo! ¡Chau, chau! ¡Coco! ¡Me acordé! ¡Morgan dijo que hay que cambiar tu bombillo! ¡Demasiado tarde! ¡Pero aún así me encontró! ¿Por qué no les cuentas de tu aventura nocturna, Coco, mientras me encargo de nuestro parto tan especial? ¡Pero todavía no sabemos en qué dirección ir! Nunca hemos debido alejarnos de Allwin, ella sabe qué hacer. ¡Oh! ¡Mis trencitos! ¡Oh! ¡Escucho un silbato! ¡Debe ser Allwin! ¡Sigamos el sonido! ¡Así es, trenes! ¡Una sola fila! ¡Síganme! ¡Lento, brillo, soplo! ¡Lento, brillo, soplo! ¡Lento, brillo, soplo! ¡Así es, trencitos! ¡Adelante! ¡Vienen en la dirección correcta! ¡Lento, brillo, soplo! ¡Gracias al cielo que están todos sanos y salvos! ¡Qué alegría verte! ¡Se acordaron de las tres reglas de oro! ¡Estoy muy orgullosa de ustedes! ¿Puedes enseñarnos algo más? ¡Me encantaría! ¡De veras, hurra! ¡Oigan, se está levantando la niebla! ¡Y miren las estrellas! ¡Vaya! ¡Ya sé! ¡Pasemos la noche aquí en el pueblo viejo! ¡Sí, hagámoslo! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Oh, no! ¡Este viejo pueblo oscuro no es lugar para jovencitos! ¡No se me podría ocurrir una mejor sugerencia! ¡Hurra! Al menos no tuvimos que pasar el día con la abuelita Olwin. Todavía no han regresado. Deben estar pasándola muy mal. Pobres aprendices. ¡Diez luces verdes al borde de la vía! ¡Diez luces verdes al borde de la vía! Y si una de ellas se llegara a apagar, habrá nueve luces verdes brillando en su lugar. ¡Oh, no! ¡Tengo que cambiar de velocidad! ¡Ya estoy aquí! Me temo que llegas demasiado tarde, Wilson. Christian ya se llevó el correo a la siguiente estación. ¡Oh, no! ¡Lo lamento tanto! El correo de Chuggington nunca se había retrasado. ¡Me siento tan mal! ¿Qué tal si clasificamos el correo ahora y lo llevamos a todas las estaciones del ramal? Es una buena idea, pero no sé. Supongo que te tomaría muchísimo tiempo. Pero es culpa mía si llegué tarde. Y quiero corregir las cosas. Si le pongo mucho empeño, es posible que lo logre. Supongo que no tenemos nada que perder. Está bien, cariño. Vamos a hacerlo. ¡Fantástico! Le prometo que no la defraudaré. ¡Fantástico! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Lo logré, Vi! ¡Pude repartir todo el correo! Bien hecho, Wilson. Estoy orgullosa de ti por haber arreglado las cosas. Lamento haber defraudado a todos. No volverá a suceder, lo prometo. Bueno, espero que hayas aprendido algo hoy. Sí, Vi. Dormir es muy importante. Sí, lo es. Sin un buen descanso es difícil hacer las cosas bien. Lo sé, Vi. Así que me voy a acostar temprano. Voy a hacer el reparto del correo de nuevo mañana. Y esta vez voy a llegar temprano. Así se hace, Wilson. Buenas noches, Vi. Buenas noches. Y yo. Solo que Coco y Wilson no están aquí. Y siempre vemos las películas de Supertren juntos. ¡Qué gusto oírlo, Ciudadanos! ¿Quién dijo eso? Yo. ¡Supertren! El mismo. Danbar y Vi dijeron que ustedes estarían encantados de verme. ¿Encantados? No. No tengo palabras. ¿Qué tal si empezamos? La película es tren-tástica. Modestia aparte. Yo realmente la quiero ver. Pero, ¿podrías esperar unos dos chucu-chucus? ¡Soy un Supertren! ¡Podría esperar dos mil chucu-chucus! Un chucu-chucu, dos chucu-chucus, tres chucu-chucus, cuatro chucu-chucus, cinco... No se ve muy bien, ¿verdad? No, no hemos debido irnos con tanta prisa. Bruno tenía razón. ¿Qué vamos a hacer? ¡Síganme! Eso es lo que van a hacer. ¡Bruno! Realmente lo lamentamos. No debimos irnos así. Sí. Y prometemos tomarnos más tiempo y hacer las cosas bien. Sí. Escuchen. La sorpresa es asombrosa. Nunca lo había visto moverse tan rápido. ¡Un huevo trencine! Esperen. Eso no es lo mejor. ¡Miren allá! ¡Supertren! ¿Lo conoces? Oh, sí. Somos amigos hace tiempo. ¡Supertren, ven a conocer a Coco y a Wilson! ¡Saludos, ciudadanos! El que sea amigo de Bruno es amigo mío. ¡Hola! Vaya. Supertren va a proyectar su nueva película para nosotros. Así que todos a relajarse y a disfrutar del paseo. ¿Pueden seguir esas instrucciones? Sí. Sí. Bueno, rodemos la película. No teman. Supertren está aquí. Soy el número uno. Soy fuerte. Soy servicial y nada. Lo hago mal. Reciclaje a un cierto joven que también tomaba una prueba. Una prueba que lo habilitaba para probar a otros. También recuerdo que cuando recibí mi insignia estaba tan feliz que toqué mi bocina cuando no debía. ¡Mis nervios! Y que se sorprendió tanto por el ruido que derribó a su examinador cuando salió corriendo llamando a su mamá. Y a ti te habrían suspendido si yo no hubiera admitido que era mi culpa, Simkins. Tienes razón. Coco, comenzamos la prueba de nuevo. Y esta vez puedes dejar aquí el sango-sango ese. Quizás Irving deba reciclarlo. Oiga, ¿qué pasa conmigo entonces? ¿Pasé? Ah, bueno. Sí, perdón. Lo hiciste muy bien, Wilson. Te ganaste tu insignia. ¡Yupi! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Bien, Coco. Coco, lamento tener que decirte que... que me equivoqué. Eres un tren de pasajeros de primera. ¡Pasaste! ¡Sí! ¡Lásticos! ¡Chopi! ¡Muy ahorra! ¡Sí! ¡Sí! En nombre del Ministerio de Trenes, tengo el honor de... ¡Termina de una vez, Simkins! Es mi orgulloso deber conferirles sus insignias de pasajeros. ¡Felicitaciones! ¡Sí! ¡Muchos! ¡Qué rato! ¡Lo logré! ¡Catazón! ¡Ay! ¡Perdón, Simkins! Y silbato para ti también, chupi! ¡Chupi! ¡Esos son los avestruces! Todo el mundo sabe eso. Tú no sabes nada. ¡Sí! ¡Llévanos de vuelta! ¡Queremos un nuevo guía turístico! ¡Queremos un nuevo guía turístico! ¡Les dije que solo estaba ayudando! ¡Todavía estoy aprendiendo! ¡Lo siento! ¡No les di un buen paseo! ¡Hola, Vicky! Traje todas las manzanas que pude encontrar. ¡Ay, Dios mío! Los monos tardaron varias semanas en comerse todas esas. Y las manzanas no se conservan tanto tiempo. ¡Oh, no! ¿Por qué no les llevas unas a las jirafas? Será una rica merienda para ellas. ¡Voy saliendo! No debimos obligarte a que nos llevaras. Sí, lamentamos habernos portado mal. ¡Nunca seré un buen guía turístico! ¡Claro que lo serás! Aún así el paseo fue divertido, aunque te confundiste un poco. ¿De veras? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vengan! ¡Vamos a buscar en Tambo y empezar el paseo de nuevo! Oigan, niños, ¿tienen hambre? ¡Sí! ¡A bajarse todos! ¡Hora de merendar! ¡Coman todas las manzanas que quieran! ¡Gran idea, Coco! ¡Este es realmente un gran paseo! ¡Sí! ¡Lleven algunas para sus amigos! Wilson, ¿está todo bien? Lo siento, en Tambo. Confundí todos los datos sobre los animales. Pensé que podría ser un fantástico guía turístico. Pero no estoy preparado. No se pueden apresurar estas cosas, Wilson. Yo he estado haciendo esto durante años. ¡Poco a poco! ¿Verdad, en Tambo? Exactamente, Wilson. Comencemos el paseo de nuevo. Esta vez te prometo que haré muchas preguntas para aprender. ¿Qué puede saltar más alto que un canguro? ¿Por qué los monos comen bananas? ¡Wilson, cállate! Poco a poco, Wilson. Poco a poco. ¡Alto! ¡Regresa aquí! ¡Evo! ¡Evo! Un momento. Las rocas... no tienen cola. ¡Oye, vuelve aquí! ¡Ahora! ¡Oh, oh! ¡No hay salida! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Todo está bien ahí, chicos. ¿Dónde está Wilson? Oh, él... viene en camino. Sí, ese elefante es bastante difícil, Vicky. ¡Socorro! Por favor, que alguien me ayude. Oh, ahora nunca tendré mi insignia de transporte de animales. ¡Gracias! Pensé que me quedaría atrapado aquí para siempre. Creo que esta vez te empujaré... para ver lo que estás haciendo. ¡Oh, no! ¡No sé hacia dónde ir! ¡Hay tantas vías! ¿Estás seguro? ¿Realmente conoces el camino? Así que Danber tenía razón. ¡Los elefantes nunca olvidan! No, no está en el almacén. Y no está en la casa de máquinas. No te preocupes, lo encontraremos. Y lo traeremos de vuelta para que lo laven. ¡Ja, ja! ¡Juppie! ¡Juppie! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Wilson! ¡Hora de lavarse! ¡De ninguna manera! ¡Wilson, regresa! ¿A dónde fue? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¿Aquí tampoco está? No sé por qué no quieres tan limpio. ¡Porque estar sucia es más divertido! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Desapareció! Eso es porque es el tren que mejor se esconde de todos los tiempos. Entonces quizás tenemos que hacer que Wilson venga a nosotros. Oh, necesitamos el soplador de hojas. ¡Oh! ¡Mira todas esas hojas! ¡Oh! ¡No veo nada! ¡Oh, Bruno! ¡Es hora de lavarse, Wilson! ¡Te atrapé! ¡Oye, suéltame! Lo lamento, Wilson. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No me obliguen! ¡Está bien, Wilson! ¡Es realmente divertido! ¡Oh! ¡Eso me hace costillas! Por todos los cielos, ¿qué te pasa, mi querida? Eddie me quitó la sirena. No estaba preparada para usarla. Pobre Sefi. Pero creo que es mejor así. Yo sé lo que te va a contentar. ¿Por qué no vas y buscas el corderito? ¡Oh, sí! ¡Y esta vez no me perderé! ¡Wii! Voy a ver al cordero. ¡Adiós, Alwin! ¡A ver al corderito! ¡A ver al corderito! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Oh, qué dulce eres! ¡Hola, corderito! ¡Soy Sefi! ¿No me vas a hablar? Primero pierdo mi sirena y ahora tú no me quieres hablar. ¡Hola! Es decir... ¡Oye, puedo hablar cordero! ¡Vengan a ver todos! ¡Oh, no! ¡Estoy atorada! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ojalá tuviera mi sirena! ¡Auxilio! ¡Felix! ¡Hola, corderito! ¿Listo para tu almuerzo? ¡Felix! ¡Auxilio! ¡Estoy aquí! Sefi, ¿qué pasó? Me caí y no me pude levantar. Oh, no te preocupes. Buscaré ayuda. Podría ser un león. O un efelante. O podría ser algo que nunca hemos visto. ¿Como qué? Como un dragón. ¿Un dragón? Sí. Emre dijo que el dragón también se escapó anoche. Sefi va hacia el túnel. Dile que se detenga. ¡La, la, 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 la! ¡Para, Sefi! ¿Ahora dónde se habrá escondido esa ranita? Deberías imitarla otra vez, Vicky. Para ver si contesta. Bueno, nada se pierde comprobar. Quizás esa vaca hable rana. Oh, es inútil. No lo puedo hacer con suficiente volumen. Creo que tengo una idea. ¿Qué fue eso? Es un dragón. ¿Un dragón? Sefi, ¿estás bien? Sefi se quedó parada. No se mueve. Rápido, Bruno. Tú no le tienes miedo a nada. Tienes que ir a ayudarla. Bueno, yo voy a entrar. ¡Es in... inmenso! ¡Auxilio! 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 ¿Bruno? Sefi, confía en mí. ¡Ya voy, Sefi! ¡Bruno el valiente va en camino! No me gusta. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Auxilio! Y esas fueron las salas de mezcla y la sala de congelación. Sí, aún tengo las ruedas frías. Y aquí es donde se carga el helado para su entrega. Tenemos todos los sabores que te puedas imaginar y otros que no podrías. Tenemos de chocolate y cerezas, sorpresa de jabón y fresa. ¿Cuál es la sorpresa? Que no sabe para nada a jabón. Muy bueno. Tortellín y tostado con melaza y muchos más. Todos listos para ir en los vagones refrigerados. Como los que voy a llevar a la... ¡Oh, no! Mejor cambio de velocidad. Bien. Gracias, Frostini. ¡Chao! Oye, no te conté del tostado de galletas con pastillas para la tos. Ahora nunca voy a llegar a la feria a tiempo con el helado. ¿Qué estará retrasando a Wilson? ¿Qué le voy a decir a V? Tendré que llevar todos los vagones a la vez. ¡Chao, Wilson! ¡Hasta luego, Wilson! ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡Oh, parachoques! ¡Helado! ¡Helado de Tutti Frutti! Es frío y exquisito y cae muy bien en tu estomaguito. Una verquilla de torta de queso y chupsoy, por favor. ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Vamos, Wilson! ¡Listo! Con eso debe bastar, Dumbar. ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Estoy un poco mareado! No me sorprende, amigo. Hoy están pasando cosas extrañas. Nunca me había pasado algo así. Sí, es una locura. Quizás deberías revisar las cajas de empalme, Zeddy. Pero hay cientos de ellas. ¿Qué es una caja de empalme? Es una de esas. ¡Regreso en dos chocochocos! ¿Qué voy a hacer, Wilson? Si le digo a Eddie que rompí la caja, nunca volverá a confiar en mí para que haga nada solo. Sí, pero solo así Chaggington volverá a la normalidad. Supongo. Eddie lo entenderá. Fue un accidente. Sí, tienes razón. Ese se ve bien. Faltan 347. ¿Qué hay, amigo? Eddie, tengo que decirte algo, amigo. Nos habría ahorrado muchos problemas de haberlo dicho antes, Hodge. Lo siento, Eddie. Sí, pero siempre nos decimos todo. Somos un equipo, ¿recuerdas? Lo sé, pero a veces quiero hacer cosas por mí mismo. Tú me ayudas todo el tiempo y me siento como un bebé. Pero es solo porque me preocupo. Te diré que te prometo dejarte hacer más tu trabajo solo, pero tú prométeme que me dirás si algo sale mal. ¿Trato hecho? Trato hecho. Estoy orgulloso de ti por hacer lo correcto. Aunque tardaste bastante. Gracias, Eddie. Bien, le informaré a V. Un momento, ¿por qué no se lo dices tú, Hodge? ¡Estupendo! Hodge a V. Hemos reparado la caja de empalme y Chaggington ha vuelto a la normalidad. Maravilloso. Espero no tener otro día como el de hoy. No lo tendremos y tampoco tendremos más secretos. Uy, te perdono. ¡Oh, qué insolencia! Y ahora vamos con Hodge. Buen amigo de Eddie es él y como es un poco torpe... ¡Uy, hay que vigilarlo bien! Estaba nervioso por las cámaras. Yo no soy torpe. Soy un joven de 150 años. Nuestro viejo Pedro es el más antiguo aquí. Y cuando él habla, puede hacerte dormir. Me refiero a Rápido McAllister, de quien estaba hablando antes. Creo que ya vi suficiente. Y por ahora, en Chaggington, nuestro tiempo ha concluido. De ustedes se despide Emery, su buen amigo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Ah? ¿Por qué se fueron todos? Creo que heriste sus sentimientos. Pero mis chistes fueron muy graciosos. Ahora que lo pienso, quizás fuiste demasiado lejos. Oh, no. No fue mi intención. Ellos son todos mis amigos. Oh, ¿qué puedo hacer? Tengo una idea. Micrófono. Anuncio especial. Este tren quiere pedir disculpas. Lo que debí haber dicho fue... Olwin es una máquina que saca lo mejor de mí. Y Hodge siempre me hace sonreír. Si quieren una gran historia, llamen al viejo Pedro. Chaggington es realmente el lugar que yo más quiero. Yo quería ser gracioso. No los quise lastimar. Ser una estrella no es nada si pierdo su amistad. Oh, perdónenme. Bueno, bueno. Si lo pides de ese modo, jovencito... ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que lo haremos! ¡Sí! Eso está mejor. Pero sé tú mismo. Pensamos que eres gracioso tal... No te preocupes, Wilson. La práctica hace al maestro. De hecho, estas pelotas son para que los monos jueguen con ellas. Así que, ¿por qué no las llevan al parque safari? En el camino pueden practicar un poco más. ¡Viva! Después de todo, conseguimos ir. Por favor, no agarren mi limpia panabrisas. ¡Auxilio! 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 ¿Qué sucede? ¿Estás más asustado por mí que yo por ti? Está bien, monito. No te lastimaré. Eres una preciosura. Sí, lo eres. ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Esto es divertido! A los monos les encantará jugar con estas. ¡Hola, monos pícaros! ¿Quieren jugar? ¡Oh, qué lindos son! Creo que Emery debió estarme tomando el pelo. Los monos son lo máximo. ¡Hola, Sefi! ¿Todo está bien? ¿Dónde está el Dr. Gosling? ¡Oh, no! ¡El Dr. Gosling! ¡Enseguida vuelvo! ¡Bájense, monos! ¡Vamos! ¡Tienen que bajarse! ¡Por favor! ¿Puedo ayudarte, Sefi? ¡Oigan, monos! ¡Por aquí! ¡Miren lo que les trajimos! ¡Buena esa, Wilson! ¡Vamos, frenos! ¡Poco a poco! ¡No me vayan a fallar ahora! ¡Oh, no! ¿Qué olor es ese? ¡Hummo! ¡Hummo! ¡Huele a humo! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Christian está en problemas y Kali no está aquí! ¡Oh! ¿Cómo le voy a avisar? ¡Auxilio! 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 ¡Incendio! 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 ¡Christian se incendió y no hay nadie aquí para salvarlo! ¡Mejor se lo digo a B! ¡Tengo que hacerlo! ¡Soy el único que puede ayudar! ¡Vamos, Bruno! ¡Sé valiente! ¡No te preocupes, Christian! ¡La ayuda está en camino! ¡Auxilio! ¡Me estoy quemando! ¿Me oyeron? ¡Que alguien me ayude! ¡Me estoy quemando! ¡Auxilio! ¡Bruno el salvador al rescate! ¡Bruno! ¡Me estoy quemando! ¡Suelta el vagón, Christian! ¡Yo lo tengo! ¡No! ¡Gracias, Bruno! ¡Eres un héroe! Los frenos se atoraron en ese vagón y yo no podía parar. Bueno, estás a salvo ahora. Me contenta haber podido ayudar, Christian. ¡Chicos! ¿Ves? Son fantásticas, ¿verdad? ¡Sí! ¡Asombrosas! ¡Me pregunto cómo se atarán! Creo que se sujetan. ¡Eso me pareció! ¡Se siente genial! ¡Me queda perfecta! Mejor te la quitas. ¿No podría probar un poquito? ¡Wilson! ¡Es una locura! ¡No iré lejos! Solo subo y luego bajo directo de nuevo. ¡Nadie se enterará! ¡Pero Supertren dijo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Wilson! ¡Detente! ¡Yupi! ¡Súper Wilson! ¡Vuela por los cielos! ¡Wilson! ¡Regresa! ¿Cómo doy la vuelta? ¡No estoy seguro! ¡Oh, parachoques! ¿Por qué no pensé en eso antes de despegar? ¡Wilson! ¡Auxilio! ¡No temas, Supertren! ¡Está aquí! ¡Ayúdame! ¡Bien trencito! ¡Ahora tengo el control! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Sujétate! ¡Te voy a bajar! ¡Wilson! ¡Estaba muy preocupado! ¿Sabes lo peligroso que fue eso? ¡Has podido tener un serio accidente! ¡Lo lamento mucho! ¡Sólo quería volar y ser un Supertren como tú! ¡No puedes correr antes de rodar! ¡Estas cosas toman su tiempo! ¡Lo sé! ¡Pensé que necesitaría una sola lección! ¡Se ve tan fácil en las películas! ¡La vida real no es como las películas! ¡No! ¡Descuida, Coco! ¡Estarás bien! ¡Hay un apagón! ¡No puedes obtener poder de las vías! ¡Y se te debe haber terminado la batería! ¿Entonces estoy bien? ¿De veras estoy bien? ¡Sí! Pero no puedes moverte. ¿Quién es el lento ahora? Lamento haberme burlado de ti, Bruno. No importa. ¿Qué hacemos ahora? ¡Ya sé! Puedes remolcar a Coco hasta Chuggington y yo haré las entregas. ¿Tú solo? Alguien tiene que hacerlo. ¿Crees que los aprendices estén bien? ¡Claro que sí, Dunbar! Son un equipo muy bueno. ¡Uy! ¡Estoy tan avergonzada! Espero que nadie me vea así. ¡Hay un apagón, Coco! ¡Nadie podrá ver nada! ¡Oh! ¡Nuevo supertren pasando! ¡Shh! ¡No se ve, pero se oye! ¡Wilson! ¡Coco! ¿Están bien? ¿Dónde está Bruno? ¡Estamos bien! ¡Coco perdió su poder! Y Bruno está haciendo la ronda nocturna solo. ¿En serio? ¡Oh! ¡Qué trencito tan valiente! ¡Me vuelvo! ¡Volvió la energía! ¡Yoohoo! Probando, probando. Uno, dos. Uno, dos. He vuelto. ¿Me extrañaron? Sí. Todo estaba muy tranquilo aquí, Fee. Recibimos un mensaje. Les gustará saber que Bruno lo entregó todo a tiempo. ¡Yoohoo! Vaya, Bruno lo hizo. A pesar del tiempo que perdió rescatándome. Bruno está cansado. Así que pasará la noche en Tuttington y regresará mañana. Nunca volveré a llamar tren lento a Bruno. Es mi héroe. ¡Chu-chu! Me siento mucho mejor sin el vagón cerrado. Tienes que arreglar esa rueda, Wilson. Sí. ¿Qué tal si se cae? Pero, pero ya... ¡Vamos, Wilson! Te llevaremos al taller. Pero, pero... ¿Hola? ¿Hola? ¡Oh! ¡Hola, Pegan! ¡Hola, Wilson! ¿Qué puedo hacer por ti? Ah, yo... Ah... Solo quería saludarte, pero ya veo que estás ocupado, Morgan. Así que, ¡adiós! Será mejor que te eche un vistazo. Como revisión, ya que estás aquí. Sígueme. Quiero mostrarte algo muy interesante. Ah, ah... De acuerdo. Ese es el puente. Y me permite ver debajo de ti. Muy bien. Detente. Ahora sentirás un tironcito en las ruedas. ¡Ah! ¡Oh! Lo estás haciendo muy bien, Wilson. Sujétate fuerte. ¡Oh! Eres muy valiente. Muchos trenes se ponen nerviosos la primera vez que los arreglo. Es muy normal. ¿En serio? Ah, ya veo cuál es el problema. Se te rompió un resorte de suspensión. Con razón te sacudes y haces tanto ruido. ¿Es muy malo? No, es fácil de reparar. ¿Me dolerá? Para nada. Muy pronto estarás robando sobre tus ruedas. ¡Oh! Wilson, estás arreglado. Miren, no tiemblo ni hago ruido. Wilson fue muy valiente. Oh, no fue nada. ¿Fue tan divertido? Hay una gran máquina, el puente que me levantó del suelo y... ¡Santas bocinas! ¡Eso suena increíble! Sí, podemos intentarlo. Solo si necesitan reparación. Atención, por favor. Wilson, Bruno y Coco regresen a la Feria del Pueblo. ¡Uf! Parece que me repararon justo a tiempo. ¡Ja, ja, ja!